Para lo que nos ha costado esta TV Box, apenas 20€, es una consola retro con la que podemos llegar a Playstation y si apuráis, algunos juegos de Nintendo 64. ¿Qué pasa Retro Lovers? Bienvenidos de nuevo al canal. En el vídeo de hoy vamos a conseguir hacer que una cosita como esta, una TV Box, de las que se venden en AliExpress y que la gente suele comprar para intentar ver series, películas, fútbol gratis, vamos a intentar hacer que una cosita de estas nos sirva de consola retro multiplataforma al nivel de rendimiento casi de una Raspberry Pi, a un precio ridículo. Así que vamos a explicar paso a paso el procedimiento para hacer esta consola retro. Así que sin más dilación, ¡empezamos! Lo que vamos a usar para poder realizar este proyecto es una distribución de Linux, Emuelec, que solamente funciona en procesadores Amlogic. La mayoría de los TV Box chinos usan este tipo de procesadores. En este caso hemos adquirido un pack X96 Mini, que tiene 2 GB de memoria RAM y que usa un procesador Amlogic modelo S905W. El pack viene muy completo. TV Box con 2 puertos USB, ranura para microSD, se supone que soporta hasta 64 GB, conector para receptor de infrarrojos, conector para salida audio-video, salida HDMI, conector Ethernet 100 Mbps y conector para la alimentación, pequeño, ligero y compacto. En segundo lugar tenemos un mando, que en principio no vamos a usar mucho por la aplicación que le vamos a dar. Por otro lado tendremos un cable HDMI. Y en último lugar tendremos el alimentador. Aparte de lo que trae el pack, necesitaremos una tarjeta microSD, al menos clase X. En nuestro caso hemos recurrido a una de 32 GB, que permita, por lo menos, grabar algunas ISOs de PlayStation. Adaptador para la conexión a nuestro PC. En este caso usamos un adaptador de microSD a SD y un lector de tarjetas SD a USB. Un cable de red. Un mando, en este caso, usaremos un mando de PlayStation 3 conectado con cable. Sí, este modelo de TV Box no tiene Bluetooth. Y lo más importante, la cutre herramienta. Un palillo de dientes partido por la mitad. Luego veremos cómo usarlo. Ojo, no en todos los modelos de TV Box será necesario. Una vez tenemos todos los elementos, nos pondremos manos a la obra. Conociendo ya el procesador que tiene nuestra TV Box, vemos que en la página de Emuelec se nos indica qué imagen descargar en el caso de tener un procesador de la serie S905. Nos dirigiremos al apartado de Releases o Distribuciones y buscamos la última versión, Emuelec 3.1. Dentro de esta vemos que hay varias versiones, aparte de la que tenemos que descargar, que sería esta de aquí. La NG es para procesadores avanzados y este archivo es el que nos corresponderá descargar en este caso. Pinchamos y descargamos la imagen. Una vez descargada, tendremos que descomprimirla antes de grabar la imagen. Una vez descomprimido, arrancaremos un programa para grabar imágenes. O bien Valena Etcher o bien Win32 Disk Imager. Cualquiera de estos dos programas valdría. En este caso arrancamos Valena Etcher. Como nota, recordad que ambos programas se usaron en los tutoriales de Recalbox y Retropie respectivamente. En este momento procedemos a insertar nuestra microSD en el adaptador y este a su vez en el lector de tarjetas. Primero seleccionaremos la imagen grabar. Luego confirmamos que el dispositivo destino es el que se nos indica. Si no fuera así, lo cambiamos y finalmente pulsamos sobre Flash. Vemos como la imagen ocupa bastante poco, por lo que el proceso no debería llevar mucho tiempo. Al terminar, se desmonta la tarjeta, así que lo volvemos a conectar para realizar el siguiente paso. Si vemos las instrucciones de instalación, se menciona que una vez que está grabada la imagen, si se está usando una versión genérica, que es nuestro caso, debemos asegurarnos de usar el DTB que corresponda a nuestro dispositivo. Dicho archivo lo localizaremos en la tarjeta que acabamos de grabar, en el directorio Device Trees. Vemos que para el S905 correspondería el DTB con denominación P281. Dicho archivo lo tendremos que usar para sustituir el archivo DTB.img que tenemos en el directorio raíz. Lo que haremos será cambiar el nombre del archivo a sustituir, o borrarlo, pero prefiero en estos casos conservarlo. Nos dirigimos luego al directorio Device Trees y buscamos en nuestro caso P281, concretamente la versión de 2 GB, viene en el nombre del archivo. Lo copiamos y volvemos al directorio raíz. Lo pegamos y le cambiamos el nombre a DTB.img. Una vez finalizado, hemos terminado la primera parte. Ahora procedemos a extraer con seguridad la microSD y hacemos todas las conexiones, a excepción de la alimentación que la dejaremos para el último lugar. Insertamos la tarjeta, conectamos el cable HDMI, conectamos en nuestro caso el USB para un teclado inalámbrico por si nos hiciera falta, y el cable de red. Y es aquí donde interviene el famoso palillo. Debemos presionar el botón reset al arrancar. Si bien algunas TV Box tienen por separado dicho botón, en muchas lo tienen oculto al fondo de la salida audio-video, en un pequeño switch. Con el palillo pulsamos dicho botón y lo dejamos pulsado, a la vez que damos alimentación a nuestra TV Box. En el primer inicio, se terminará de formatear la tarjeta para nuestro sistema, lo que llevará algún tiempo, pero tras este proceso arranca EMU-ELEC sin problemas. En este momento no tengo ningún mando, solo el teclado, por lo que como siempre procedo a configurar las teclas básicas. Llegados a este punto, estaríamos en un punto muy similar al que estábamos con Retropie. Lo único que nos falta es grabar las BIOS y las ROMS. Desde nuestro PC buscamos en la red local, y podremos localizar este nuevo EMU-ELEC y acceder a él. Accediendo a él, vemos todas las carpetas. La que nos interesa ahora mismo es la carpeta de ROMS. Dentro de dicha carpeta, tendremos la carpeta de BIOS, así como todas las carpetas con los nombres de las distintas consolas. Con los mismos nombres que tenían en Retropie. De hecho, vamos a utilizar la carpeta BIOS y ROMS que en su día usamos para el tutorial de Retropie. Accedemos a las BIOS, las copiamos y las pegamos en la carpeta de BIOS de EMU-ELEC. Y luego, copiamos las ROMS. Una vez copiadas las ROMS, accedemos a EMU-ELEC de nuevo, configuramos un mando, en este caso, como hemos comentado, el de PlayStation 3, y reiniciamos el sistema para que las ROMS se visualicen. Ahora sí, vemos todas las plataformas que se han copiado. A continuación, os mostraré algunas imágenes para que veáis cómo rinde. Mi opinión es que tiene un buen rendimiento, al menos este procesador. Y similar a una Raspberry Pi, se echa en falta el Bluetooth, que otros modelos sí traen, pero encarecen el producto. Pero en términos generales, para lo que nos ha costado esta TV Box, apenas 20€, es una consola retro con la que podemos llegar a PlayStation y si apuráis a algunos juegos de Nintendo 64. En un próximo vídeo haremos una comparativa por plataformas entre esta TV Box y una Raspberry Pi. Si os ha gustado el vídeo, deja tu like y compártelo, que de ese modo me echas una mano para que el canal crezca. Si tienes alguna duda o sugerencia, usa la zona de comentarios. Y por supuesto, si quieres estar al tanto de lo que va viniendo, suscríbete. Nos vemos en el próximo vídeo del canal. ¡Hasta luego Retrolovers! Kielo de Ares Kielo de Ares Guarda Sácrales cover Kielo de Ares Kielo de Ares